Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Hernández y si esa es tu primera vez en mi espacio, te doy la bienvenida. Espero que disfrutes de mi contenido. En esta ocasión te traigo mi experiencia, mi opinión. Te voy a compartir, te voy a sugerir lo que es el uso del agua de clavo dulce, el clavo de olor, como lo conozcan en tu país, para nuestro cabellito, claro que sí. ¿Vamos con el video? En esta ocasión, mis amores, tal como su título lo indica y la intro también, te estaré hablando sobre los beneficios del clavo dulce en tu cabello y todo lo que aporta, no sin antes darte una breve reseña de lo que es esa sabrosa especie. El clavo de olor es muy conocido, pero generalmente se usa en dulces, especialmente los que se hacen con frutas, dulces de banana y calabaza. Son siempre una de las opciones en las que más se utiliza el clavo de olor. Pero, pese a ser usado en comidas y demás, son múltiples los beneficios que tiene para nuestra salud. Por ejemplo, el clavo mejora la circulación sanguínea, ya que el aceite extraído del clavo de olor ayuda a mejorar el fluido de la circulación sanguínea. El clavo de olor es un analgésico y antiséptico natural, ya que contiene eugenol, que es una sustancia presente en el clavo que funciona como antiséptico natural y elimina las marcas de acné en el equilibrio de la salud de la piel y evita el surgimiento de arrugas. Un té de clavo de olor también puede amenizar dolores de cabeza, cólicos menstruales, bajar la fiebre, aliviar dolores de dientes e inflamaciones en la garganta. El clavo de olor auxilia el sistema digestivo, ya que éste aumenta la secreción de enzimas gastrointestinales, mejora su digestión y alivia problemas de indigestión. En nuestro cabello tiene la capacidad de eliminar bacterias que impiden el crecimiento capilar y previene la caída del cabello porque estimula la buena circulación capilar, fortalece el pelo y ayuda a engrosar las hebras de tu cabello. El clavo dulce, clavero o clavo de olor, como se conoce, es nativo de Indonesia y es muy conocido por sus propiedades analgésicas y bacterianas, ya que éste es esencial para esos días en que nos duele una muelita o en que hay alguna bacteria en nuestras encías, en el cuero cabelludo principalmente, que es la parte que vamos a tocar en este video. Ok, mi experiencia con el clavo dulce empezó con un tónico que se hace acerca de vinagre de manzana y 7 clavos dulces, clavero o clavos de olor. En mi caso yo siempre lo he conocido como clavo dulce o clavo de olor. Coges un frasco que sea tipo gotero o puede ser un atomizador pequeño, lo llenas de vinagre de manzana y le pones 7 clavos de olor adentro. Lo del número 7 no sé por qué es. Siempre he visto que la receta dice 7 clavos de olor. No sé por qué específicamente 7, pero yo lo hacía con el 7. Esperas una semana que el clavo de olor empiece a soltar su sustancia y luego de eso te lo pones antes de lavarte el pelo. Cada vez que te vayas a lavar el pelo solamente en el cuero cabelludo. Eso, aparte de que te aporta muchísima vitamina para tu cabello ya que engrosa la hebra y te limpia bastante, bastante el cuero cabelludo. Mata cualquier tipo de bacteria o hongo que pueda habitar en tu cuero cabelludo o cualquier enfermedad que se esté por producir. Puede haber gérmenes porque el cuero cabelludo de por sí, aparte de que es parte de nuestro cuerpo, produce su grasa natural y muchas veces puede producir caspa y ese tipo de cosas. En mi caso particular yo conocí este tónico fue porque siempre he padecido del tema de la caspa y siempre he ido buscando e innovando cosas que me ayuden a mantener mi cuero cabelludo limpio ya que he utilizado cosas médicas, ya sea tónicos, champú, acondicionadores, cremas para el cuero cabelludo, goteros, un sin número de cosas y nada me había funcionado. Hasta que una persona me habló acerca de lo que es el tónico de vinagre de manzana con clavos de olor y eso fue una observación para mí. Con el tiempo conocí lo que era el agua de clavo de olor o clavo dulce o clavero como ustedes lo conozcan. Una vez que ya tienes esta agua en tu pulverizador, en tu atomizador, como conozcas este tipo de frasco, te lo roceas en todo el pelo, desde la raíz, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Y señores, es increíble el cambio que sientes en tu cabello. El cabello se siente súper, súper extremadamente limpio. Las hebras se sienten más gorditas. En mi caso yo solía hacer, mi hebra era como más finita y se siente más fuerte. Yo llevo ya aproximadamente un año usándolo, a pesar de que no es que estoy constante. Por ejemplo, yo duro tres meses usándolo, luego descanso por un mes, dos meses, vuelvo otra vez lo retomo. Y eso obviamente, como son cosas naturales, esa es una de las ventajas que nos da. El hecho de utilizar cosas naturales, que no tenemos que estar todo el tiempo pendiente a que si lo paramos de usar, va a surgir un efecto contrario. O el exceso de su uso no va a dañar el cuero cabelludo. No, todo lo contrario, son cosas naturales, no tienen preservante, no tienen nada que dañe nuestro cabello. O sea que son de mucha ayuda para nuestro cabello. Mi cabello de un cambio al sur a la tierra y el cuero cabelludo, ni se diga, totalmente limpio, totalmente sano. Por aquí le voy a dejar una foto. Yo me empapo todo, todo el cabello, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. De hecho, luego que uso el agua de clavo dulce, ya ni siquiera tengo necesidad de usar el tónico. El tónico lo uso mayormente en el invierno para no tener que mojarme tanto el pelo por el tema del frío. Y entonces lo que hago es que una vez que me pongo el agua o el tónico en el cabello, yo me pongo un gorro plástico y sobre el gorro plástico una toalla. Si puedo, la pongo un minuto, dos minutos en el microondas para que se caliente un poquito la toalla y luego me la pongo por encima del gorro. Y espero por lo menos media hora con gusto en mi cabeza. Luego lavo mi cabeza normal, mi cabello normal como de costumbre y lo pongo como de costumbre. Señores, lo bueno se comparte. Yo noté un cambio del cielo a la tierra desde que empecé a utilizar esto. Es buenísimo para la caída del cabello. En mi caso particular, yo después del COVID sufrí una caída de cabello severa. Y una de las cosas que me ayudaron, me ayudaron de las tantas que he usado, fue esta. O sea, me ayudó bastante con el tema de regenerar el cuero cabelludo. Porque muchas veces nos sometemos no solamente al tema de lo químico de los productos, el calor que le ponemos a nuestro pelo, sino también a veces lo saturamos de cosas que vamos utilizando porque pasamos por diferentes procesos de pérdida de cabello, de que el cabello está maltratado, que hoy me quiero poner esta mascarilla, que hoy quiero hacer esto. Y no dejamos descansar el cuero cabelludo. Entonces, esta agua nos ayuda, o el tónico bastante, en este tema de regenerar el cuero cabelludo. La hebra cambia muchísimo y no hay nada para hacer crecer el pelo que un cuero cabelludo saludable. Eso es esencial. Si el cuero cabelludo está en óptimas condiciones, ese pelo no hay quien lo detenga de que crezca lo más rápido posible. Entonces, ayuda muchísimo en el sentido de hacer crecer el cabello. En mi caso particular, yo tuve que darme un corte bastante severo por el tema del COVID. Y mi cabello ha crecido muchísimo. Y yo le dedico, aparte de que yo soy de buena genética, a mí me crece mucho el cabello en ese sentido. Pero, el agua del clavo, yo sé que me ha ayudado bastante. Porque me ha crecido y no me ha crecido maltratado. Es más que, ustedes ven videos anteriores, a mí me del COVID el año pasado. Y ven videos de ahora y es muy poca la diferencia en mi cabello. Yo creo que se ve más o menos igual. Yo lo siento un poquito más saludable ahora. Porque, claro, después que tú pasas por el proceso de que se caiga todo el cabello, cuando tú vuelves otra vez y lo regenera, se nota el cambio. O sea, cuando el pelo está saludable, se nota muchísimo. Entonces, yo sí recomiendo esta agua. De las cosas que sí puedo recomendar. Y me puedes preguntar, Pau, ¿la recomiendas? Totalmente y a ojo cerrado. Para todo tipo de cabello, yo la recomiendo muchísimo. Ya sea, hay personas que les gusta, he visto personas que les gusta usarla después de lavar la cabeza. En mi caso en particular, nunca la he usado después de lavarme el pelo. Siempre la he usado antes de lavarme el cabello. Y luego me lavo mi cabeza de manera normal. Y sí que he visto los beneficios. Sí que la recomiendo. Así que, mis amores, lo bueno se comparte y aquí se los comparto. Eso ha sido todo por este video. Espero que sea de su agrado. Que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me lo dejes en la cajita de los comentarios abajo. Y que si me quieres hacer alguna pregunta o sugerirme que te traiga otro videíto, por favor, no dudes en dejarme lo escrito debajo. Y yo con mucho gusto y mucho amor le estaré compartiendo con ustedes. Espero que estas informaciones te ayuden. Y que por favor lo pongas en práctica y me dejes saber que tal te va. Bendiciones.